Para decir, pero por ahí remarcar el famoso optimista del gol, como lo bautizó el director técnico en su momento, que era Carlos Bianchi. El optimismo entra en una gran dosis en el goleador. Cuando un compañero patea el arco, el goleador tiene que tener ese optimismo de decir, va a rebotar y va a venir para mí. Todo el mundo decía, no viene, no viene, no viene, y él decía, me pongo acá por haber también acá y hago el gole, o me quedo acá porque es mejor. Y él tenía una lectura de juego muy difícil de igualar. Es un luchador, un optimista, un ganador. No, no quiero que se retire. Me voy a extrañar verlo cada domingo metiendo gol y divertiendo a la gente, y la emoción de la gente cuando hace un gol es única. Entonces, ¿qué vas a hacer de director técnico? Y te espero nuevamente acá, va. Ya empezás a recorrer otro camino en tu vida. Gracias por todos estos años y por todos los momentos que hemos compartido juntos. Sabés que te amo mucho, Poppy, que sos el mejor, que gracias por todo. Te extrañamos mucho durante la semana y espero que ahora le tengamos más tiempo con nosotros. No encontramos las palabras para expresar todo lo que se siente en este momento. Siento mucha satisfacción, mucho orgullo, mucha alegría por todo lo que nos distes. Te deseamos lo mejor, que Dios te siga iluminando, y te queremos mucho, y te mando un beso y un abrazo. Ojalá que hayas disfrutado de este domingo, de esta despedida, y seguramente el hincha de Boca hoy te está despidiendo como te lo mereces, por todo lo que diste. Y seguramente muchos hinchas de Boca han visto en vos al hincha que estaba jugando. Eso es un gran tipo, un abrazo muy grande a alguien que te aprecia mucho. Y te deseo lo mejor, Martín. Yo sé que vos me dedicaste un gran gol, lo siento, y me lo dedicaste a mí, me viniste a abrazar atrás del arco, y eso es lo más grande. Y espero que sigamos la amistad con eso, y te quiero mucho. Te voy a saludar mucho cuando te vas. Acá está el Tano Pascual, que te quiere, como a la vieja que la tiene vencido. Gracias, que tenga mucha suerte. Que te espero el año que viene a dirigir a Boca. Martín, qué grande fuiste. Que haya disfrutado de su carrera de esa manera, me da mucho placer. Y que se prepare porque la que viene no tiene nada que ver en la historia. Es para sufrir más que para gozar. Chao, Martín. Felicidades. Que le den el aplauso más grande al mejor delantero que tuvo Boca en su historia. Como papá me dio todo, y como jugador que es mi ídolo y me gustaría ser como él. Bueno, Martín, llegó el momento, ya casi nos vamos a ir yendo. Le pido a la prensa que se quede tranquila. Tenemos un regalo para hacerte. Cuando, en serio, cuando se le preguntó a todo el mundo qué hacer, dijimos, bueno, qué se le podía dar. Te invito, Martín, que vengas conmigo, vení. Bajá por acá. Te voy a dar tu regalo, Martín. Vamos caminando. Cuidado con el cable. Vos vení. Por acá está tu regalo. Por acá está tu regalo, vení. Sí, vos buscás el arco, vos buscás el arco. Martín, para que no te lo olvides nunca. Señores. Martín, te regalamos algo que nunca se regaló en este club, que no se lo dieron nunca a nadie. Lo están levantando. Martín, te regalamos el arco de Boca. Es tuyo. Levántenlo. Martín, llévatelo donde quieras. Te regalamos el arco de Boca. Ponelo en tu casa. Ponelo donde quieras. Y hemos propuesto también que cuando pongan el próximo arco, se llame Martín Palombo también. Martín, concesión el arco, te lo regala la gente de Boca. Vamos, Martín. Bueno, muchísimas gracias. Lo voy a disfrutar. En algún lado no me entra. En casa no me entra, pero bueno. Vamos a poder disfrutarlo. Este arco siempre es especial. Siempre para uno vivir del gol. Y cada momento que toca la red es el sueño mío. Así que sé que para ustedes es una emoción muy grande. Que fue lo que nos unió durante muchos años. Así que bueno, me lo voy a poder llevar y lo voy a poder disfrutar. Y va a tener un recuerdo muy especial de esta cancha que nunca la voy a olvidar. Señoras y señores, Martín Palermo. Martín, te regalamos el arco y le propongo vos con toda tu gente que vamos en la cancha. Date la vuelta olímpica para que no te olvides más. Si querés, invitamos a tus familiares y amigos. Palermo, da toda la vuelta, es toda tuya. Señores y señores, Martín Palermo. ¡Se despide nuestro número nueve! ¡Vamos! 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 Los Juegos Artificiales acompañando de esta Vuelta Olímpica. Quedá Martín saludando en este momento a la gente de la platea y de los palcos. Y ya llegará detrás del arco donde hizo el gol colazo, donde la gente ya, por supuesto, lo quitaría permanentemente. Las últimas consideraciones, estamos todos realmente muy emocionados. De Julio. Sí, es muy difícil escaparle a este momento. Yo creo que en la historia del fútbol esto no ha ocurrido nunca. Fue Palermo, su gloria, sus goles, sus campeonatos. Y esta pasión tan increíble que tiene la gente de Boca para con su equipo, para con su gente. Jamás un jugador de fútbol en el mundo entero ha sido homenajeado de esta manera. Y pocas veces algún jugador fue capaz de transmitirle esta emoción a tanta gente. Esta noche lloramos todos. Chao Martín. Ya cruzó la mitad de la cancha. La emoción lo sigue acompañando. Y seguramente cuando llegue al sector donde habitualmente está la 12, habrá otra ovación generalizada para este grande de fútbol argentino. Señoras y señores, nos estamos yendo. No como Martín. No como Palermo. Vélez es el nuevo campeón que tiene el fútbol argentino. Le tenemos que decir también nosotros muchas gracias, Martín. Hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.